Una tarde cuidando a la abuela tuvo como desenlace la muerte de Rafael Daniel Salvador Zavala al ser atacado por cuatro perros en el rancho La Miseria, del ejido Lázaro Cárdenas, el martes. Javier Zavala, tío de Rafael, informó que el pequeño de cuatro años pasó todo el día en casa de su abuela, que padece de la enfermedad de Parkinson, acompañado de su madre y su hermana. A las 4.30, Alvina Zavala Cruz decidió regresar a su casa caminando, con Rafael, su otra hija Yanely, de 6 años, su hermana Anaí Zavala y la hija de esta, Evelyn Rangel, de 5. Según la madre, en el camino, los tres niños se adelantaron al estar jugando y al pasar enfrente a un domicilio con 10 perros en el patio, cuatro de los canes se saltaron el cerco y se lanzaron sobre los pequeños. Las dos niñas, Yanely y Evelyn, corrieron y escaparon del ataque de los perros. Rafael no contó con la misma suerte y fue mordido por uno. Con información de Ángel González e imágenes de Jorge Valencia.